Hola YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy en el vivo, que va a quedar en el video de YouTube Si algún día lo edito, lo voy a poner en blanco y negro eso Nada, va a quedar en YouTube en el futuro Vamos a estar viendo un poco de por qué hoy recomendamos el uso de los gestores de contraseña Cuál es la problemática que tenemos hoy, por qué hacemos esa recomendación Qué es un gestor de contraseña, algunos gestores de contraseña Y cómo instalar un gestor de contraseña Es un montón, sí, pero bueno, vamos a tratar de que entre todo en el stream Yo creo que sí Así que nada, ahí los chicos y las chíticas los están saludando a la YouTube Muchísimas gracias, bienvenido a todos y todas Así que pasemos a la escena de presentación Porque vamos a ver un poquitito de teoría, un poquitito de práctica Un poco y un poco, me parece que es un buen mix Porque a veces toda teoría es un embole A ver, si no le erro botón Bien, quedó negro, gracias OBS Bien, ahí voy a tener que hacer otro corte Bueno, acá estamos en la presentación de Hoy en día y por qué vamos a recomendar los gestores de contraseña Hoy en día lo que está pasando es lo siguiente Ahí este gráfico a mí no me termina convencido Si hay algún diseñador que me quiera ayudar con ordenar gráficos me encantaría Pero bueno, la idea es ver un poco de los métodos de autenticación más antiguos a los más modernos Los más antiguos están hacia la izquierda y los más modernos hacia la derecha, la parte inferior Creo que tendría que estar al revés, la flecha o algo así Nada Pero bueno, el más antiguo que eran las contraseñas Las contraseñas al principio ponían tres letritas, cuatro letritas y nada No había ni siquiera política de contraseña Hace un par de años cuando empezó todo esto de la informática Ese era el método más antiguo Después empezamos a utilizar el doble factor de autenticación Solamente se utilizaba para las cosas más riesgosas Donde podías conectarte a una VPN o donde podías conectarte a un banco Eso ya pasó hace un par de años Y empezó a masificarse el uso de doble factor de autenticación Hoy se puede usar hasta una aplicación de celular que crea ese token en vez de tener un token físico Y después ya tenemos el MFA Cuando lo que estamos utilizando son los múltiples factores de autenticación Podemos utilizar un celular que con la cámara lo utilicemos para que nos autentique como un factor más O con la huella digital O poniendo un simple sí en el celular Bueno, varias cosas Donde no solamente interactúa una password, un token Sino que también hay otro factor de autenticación que puede ser algo biométrico Entonces eso se llama múltiples factores de autenticación Y es lo más recomendable al día de hoy ¿Pero qué pasa? Acá como vemos en este gráfico lo más viejo es las contraseñas Pero las contraseñas hoy por hoy no desaparecieron Hay proyectos de empresas muy grandes como por ejemplo Microsoft Que hablan de desaparecer la password ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tu password que vos definís en una plataforma No tiene una política de contraseñas Bueno, podés poner del 1 al 6 Y es una password tan simple que no va a requerir ningún esfuerzo Y entonces no son eficientes las passwords para la protección Entonces lo que se está haciendo hoy es pidiendo que Como estamos usando password todavía Y no llegamos a ese momento de no usar password Es que esas passwords sean complejas Atrás de las políticas de contraseñas Entonces todos estos sitios y estas aplicaciones Están diciendo Che, poné password segura ¿Qué es una password segura? Van a preguntar hoy Bueno, vamos a ver un gráfico Que hemos visto en otros gráficos En otros streams anteriores Pero que me parece que está muy bueno Para tener conciencia de Dónde estamos parados hoy Van que qué Estoy toqueteando ahí Bueno Este gráfico es de Hive Se llama Hive Security Si no me equivoco Donde todos los años A ver, creo que está acá abajo Sí Hive Systems Ahí está Perdón Hive Systems Que todos los años se está haciendo estas revisiones Y ahora Por ejemplo Con todo esto de la inteligencia artificial Lo que hizo fue hacer este gráfico Que te dice Qué tan larga tiene que ser la password Y cuánto tiempo tarda en romperse esa password ¿Se entiende? Entonces La idea es que Utilicemos password segura Pero ¿Qué pasa cuando empezamos a utilizar password segura? Fíjense que Yo hoy en día lo que estoy usando es esto 16 caracteres Con números, letras Y caracteres especiales Que estaríamos acá Nada Teóricamente dice que va a tardar 16 millones de años ¿No? Bueno Esto es A ¿Cómo se llama? 2023 Con Inteligencia artificial Nada Esto seguramente va a ir cambiando Si quieren Lo que pueden hacer Para evaluar La evolución De qué tan fácil es romper un password Agarran Van a Hive Systems Y se fijan Los análisis de años anteriores Y de diferentes hardware Por ejemplo Fíjense que hay mucha gente Que sigue usando passwords De 8 caracteres ¿No? Todo esto es instantáneo Y yo les aseguro Que con una GPU Con una placa de video Como esta Bueno Esta es un poquito más chica Pero A ver Tengo acá Esto es una 3080 A ver Con una placa como esta ¿Eh? Con una placa de video como esta Que es un hardware interesante Claramente Pero no es de las últimas Una Password de 8 caracteres La pueden romper En segundos Segundos Estamos hablando De menos de 5 segundos Entonces nada No nos hagamos los boludos Y empecemos a poner Buenas contraseñas Porque estamos poniendo En riesgo Varias cosas ¿No? Y ustedes me van a decir Bueno Pero una contraseña Bueno Una contraseña Protege un montón de cosas ¿No? La cuenta de banco La cuenta de whatsapp La cuenta de tu mail Y todo eso La gente no se da cuenta Que con esa contraseña Simple O no tanto Estás Reguardando un montón De cosas Y Puedes utilizar Por ejemplo Si a vos te entran Al mail Te pueden utilizar Para Si ya entran a mail A resetearte Las cuentas De tus otros lugares ¿Por qué? Porque van a usar Ese mail Que capaz que es Tu mail personal O principal Y te pueden llegar A resetear La cuenta Del banco El pin De la cuenta Del banco Entonces nada Por eso es importante El tema En las contraseñas Y como veíamos En este gráfico Nada ¿Qué es importante Entonces ahora? Utilizar Contraseñas Robustas Entonces para una Contraseña Robusta De 16 caracteres Que en realidad Fíjense que el verde Ahí lo pone Con 18 ya ¿No? Números Letras En mayúscula Minúscula Y símbolos Obviamente ¿Cuántos se pueden acordar? Uno Dos Y pará de contar Y si vos ponés La misma power En todas partes Y estás en riesgo Claramente Porque te roban uno Y te entran A todos los lugares Entonces acá Es la problemática Que tenemos hoy Y para solucionar esto Tenemos estos software Que se llaman Los gestores De contraseñas Y te sent einen riesgo Y para solucionar Es Es Es